Martín transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kHz y a través de martinoticias.com, manténgase en sintonía con Radio Martín. Y ven cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martín, por los 11.80 AM, por nuestras referencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martín, siempre conmigo. Radio Martín, siempre conmigo. Radio Martín, siempre conmigo. Muy buenos días, fiquen todos mis hombres libres en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla nuestra que nos pertenece por derecho propio. Mi nombre es Iberto Vosco Reyes García, acompañado por, no lo voy a decir hoy, no lo voy a decir hoy porque la voz es mi, y además no se sabe, no se sabe qué es lo que va a pasar con esto hoy. Gracias. Gracias.